buenas tardes buenas tardes quien les habla guillermo de la cruz este vídeo que yo estoy grabando ahora lo hago en vídeo no en audio de voz nada más para que no digan que fue un montaje porque este vídeo es muy importante para mí para mi familia y para la familia rosario y para todos los que me conocen este es un vídeo que yo quiero grabar dedicado especialmente al señor lucas rosario señor lucas rosario guillermo de la cruz con el mayor respeto tengo instrucciones que esta es la vía que debemos comenzar a hablarle a usted porque se le va a hablar esta es la vía tengo instrucciones de pedirle a usted solicitarle que usted a guillermo de la cruz que soy yo un hombre de respeto un hombre con 38 años viviendo en eeuu un hombre soy comerciante siempre he tenido en alto mi reputación y la de mi familia siempre he tenido en alto la persona que me que me asocio con ellos que me mejor dicho que hablo con ellos que tengo amistades son personas de respeto y le quiero con mi propia voz y mi figura solicitarle si usted quiere eso es si usted quiere que públicamente me ponga por audio de voz y si es posible un vídeo como mismo lo estoy haciendo una disculpa pública por el audio que usted ha tirado en contra de mi dignidad y de mi persona le exijo oígame la palabra le exijo si usted quiere una disculpa pública retratándose de todo lo que usted escuche el audio que usted me tiró retratándose de todo lo que usted dijo que yo soy así es que lucas rosario sin mucho sin mucho argumento sin nada para argumentar este es un inicio que debo llevarlo por las reglas y por eso le estoy pidiendo una disculpa pública a guillermo de la cruz por los audios que usted tirado en contra acusándome de cosas que no soy entonces lo que vale ahora seguiré si usted quiere si no quiere vaya buscando usted la prueba de que yo soy quien usted me dice que soy que yo voy a aportar todas mis pruebas de que yo no soy quien usted dice que soy muchas gracias lucas rosario esto lo hago lamentablemente muy en serio nunca pensaba hacer esto con nadie ninguno de los rosarios porque ninguno fueron tan atrevido como usted lucas rosario todavía yo siempre atacado a o no atacado he dicho la verdad para mucha gente de los puertos realistas incluso hilario de asilario de asa me dice me llama y me dice a mí que tiene una emergencia y ahí está guillermo de la cruz y lo voy a ayudar si una emergencia de salud me llama y yo lo ayudo y yo se la doy para que siga con su salud bien que es el que más yo he hablado de pero nunca le he dicho lo que usted dijo de guillermo de la cruz y usted me lo va a tener que probar buena tarde